Amigos, cansado de buscar cómo obtener diamantes gratis y te veo con un montón de videos donde te explican cómo obtenerlos, pero la mayoría son complicados de entenderlos, pues el día de hoy te voy a pedir que comentes tu número de video, ya que estaré seleccionando un ganador de 100 diamantes y este video llega a tener más de 100 mil reproducciones en menos de 4 horas, así que comenta el video, comenta tu número de video y así conseguirás tus diamantes. Ah caray, eso sí me interesa eh. Amigos, el día de hoy les voy a mostrarles lo que sería el próximo pase elite del mes de mayo, el cual de hecho ya nuestro amigo Dataminer nos ha filtrado lo que sería el trailer oficial de este nuevo pase elite, en lo personal sí me gustó, no sé ustedes qué opinan acerca de ello, cabe mencionar que pues también nos ha filtrado lo que serían todas las recompensas completas de este nuevo pase elite que ya en un momento se los voy a pasar a mostrar, de hecho quería mencionarles que en este trailer nos muestran lo que sería un esquí, de Pegasus, que prácticamente sería un ala delta que ya más adelante Garena Free Fire y lo estaría lanzando dentro del juego, por ahí van a poder visualizar lo que serían las skins principal, sin embargo por aquí les paso a mostrar lo que sería uno de los primeros premios que nos va a estar trayendo lo que sería este pase elite, que sería el carrito tutu, tal cual lo pueden visualizar. Nos trae un diseño completamente diferente, también tenemos lo que sería un avatar, tenemos lo que sería un skin para la AN94 que lamentablemente pues no tiene atributos, también tenemos lo que sería un skin de camiseta para un personaje femenino como pueden visualizarlo por ahí, háganme saber en los comentarios si realmente a ustedes les está gustando lo que serían estas recompensas. Tenemos lo que sería un fondo, también tenemos una camiseta para un personaje masculino, que de hecho solo lo van a poder equipar a un personaje masculino, cabe mencionar que también tenemos lo que sería pues un avatar que van a poder visualizar por ahí, que viene con temática lo que sería este pase elite, que parece con temática ajedrez. Tenemos lo que sería el skin principal de este pase elite, que sería este skin femenina, que en lo personal pues no está nada mal, no sé ustedes que opinen acerca de ello, esta sería el skin principal de este pase elite, siempre y cuando tú compres lo que sería el pase elite y obtengas un total de 50 medallas, vas a poder obtener lo que sería este traje femenino, que de hecho por ahí van a poder visualizar lo que sería la diferente parte de este skin. Por cierto darle los créditos correspondientes a nuestro amigo Dataminer, ya que él ya nos ha filtrado todas las recompensas como pueden visualizar por aquí, cabe mencionar que creo que muchos de ustedes van a poder realizar lo que serían muchas combinaciones con este skin femenina, realmente en lo personal pues si me gustó, la verdad no está nada mal, no sé ustedes que opinen acerca de ello, cabe mencionar que es una temática completamente diferente. De igual manera muy aparte lo que sería este skin femenina, también por aquí les paso a mostrar lo que sería un skin de la VSS, que lamentablemente no lleva por atributos, sin embargo tenemos lo que sería este skin, que por cierto muy aparte lo que sería este skin de la VSS, también tenemos lo que sería una camiseta tanto para un personaje masculino como para un personaje femenino, que esto va a ser completamente gratis. También tenemos lo que sería un skin de la VSS, que la verdad pues es una temática completamente diferente, en lo personal si me gustó lo que sería este skin de la VSS, vamos a ver ustedes en los comentarios si realmente les gustó lo que sería este skin de la VSS o no les gustó. Aparte lo que sería esta tabla también tenemos lo que sería un fondo, también tenemos lo que sería una granada bomba con efecto de ajedrez, como pueden visualizar prácticamente se podría decir o creo que es efectivamente un pase elite con temática lo que sería ajedrez, hasta el momento que me encuentro grabando este video no tenemos lo que sería el nombre 100% oficial de este pase elite del mes de mayo. Sin embargo por aquí van a poder visualizar también otras recompensas como lo que sería esta caja de look o caja de muerte, como pueden visualizarlo por ahí, cabe mencionar que efectivamente tenemos una temática de ajedrez, hasta el momento no les voy a estar confirmando lo que sería el nombre del pase elite, sin embargo si ya en el transcurso de los días se logra filtrar lo que sería el nombre, yo ya se los estaré notificando. Sin embargo muy aparte de ello también tenemos lo que sería una skin de mochila que van a poder visualizar por aquí lo que sería este skin de mochila que viene con temática lo que sería un peón, tenemos lo que sería un caballo como pueden visualizarlo por ahí y tenemos lo que sería un rey o una reina creo que es esto como pueden visualizarlo. Prácticamente viene temática lo que sería ajedrez, no sé ustedes que opinan acerca de ello, en lo personal si me gustó porque pues la temática es completamente diferente a lo que Garena Free Fire nos ha estado implementando últimamente dentro de los pase elites, no sé ustedes que opinan acerca de ello, hasta el momento aquí le doy un 9 o 9,5 de 10 a lo que sería este pase elite. También tenemos lo que sería una skin de mochila que van a poder visualizar que pues la skin de mochila es un poco simple, sin embargo la van a poder reclamar totalmente gratis sin necesidad de comprar lo que sería el pase elite, sin embargo también tenemos lo que sería el premio principal que sería la skin masculina como pueden visualizarla por ahí que sería otro de los premios principales que nos trae lo que sería este pase elite. En lo personal pues si me gustó, bueno de hecho no me gustó tanto lo que sería la skin masculina, de hecho me gustó más lo que sería la skin femenina, sin embargo por aquí van a poder visualizar lo que sería este skin masculina para que ustedes me hagan saber ahí en los comentarios si realmente les gustó lo que sería este skin masculina o no les gustó, por ahí van a poder visualizar lo que serían las diferentes partes de este skin. Yo creo que muchos de ustedes van a poder realizar lo que serían muchas combinaciones con este skin masculina, por ahí van a poder visualizar que tenemos lo que serían unos lentes, que la verdad pues últimamente Garena Free Fire no nos ha estado implementando lo que sería skin con lentes, así que pues en esta ocasión vamos a tener lo que sería este skin masculina con unos lentes que la verdad viene demasiado épico. También tenemos lo que sería este sombrero o gorra o no sé cómo es que le llamen, pero por ahí tenemos lo que sería esta temática, que en lo personal como ya les acabo de mencionar creo que van a poder realizar buenas combinaciones con este skin masculina, háganme saber en los comentarios si realmente a ustedes les gustó lo que sería este skin masculina que nos trae lo que sería este pase elite del mes de mayo. Que por cierto ya en el transcurso de las horas les voy a estar subiendo lo que sería el pase elite del mes de abril, que ya tenemos lo que sería filtrado el pase elite del mes de abril 100% oficial, ya en el transcurso de las horas les voy a estar realizando un video acerca de ello. Sin embargo por aquí les paso a mostrar lo que serían las diferentes partes de este skin, que por cierto por ahí van a poder visualizar lo que serían los pantalones, por aquí tenemos lo que sería la parte de los tenis o zapatos como lo quieran llamar, la verdad pues no está nada mal, no sé ustedes qué opinan acerca de ello. Cabe mencionar que este pase elite creo que va a estar llegando con un super descuento dentro de algún evento web o ya sea dentro de alguna ruleta de la suerte como el pase elite de este mes de marzo que va a estar llegando con un super descuento, hasta el momento no se ha filtrado lo que sería información si efectivamente vaya a estar llegando con un super descuento, pero lo más probable es que esté llegando con un descuento el pase elite del mes de mayo así que ya en el transcurso de los días o ya sea en el transcurso de las horas si se logra filtrar información acerca de ello, yo les estaré notificando lo que sería esta información, aparte de ello cabe mencionar que tenemos lo que sería esta caja que por cierto esta caja contendría lo que sería esta parte del sombrero o de la cabeza de un personaje masculino y también de un personaje femenino como van a poder visualizar por ahí, que la verdad la temática no está nada mal, cabe mencionar que muy aparte de lo que sería esta caja o este cofre también tenemos lo que sería pues la preorden del pase elite del mes de mayo que se trataría nada más ni nada menos que de un skin de mochila como van a poder visualizar por ahí, tenemos lo que serían las diferentes partes de este skin de mochila que va a estar llegando como preorden para el pase elite del mes de mayo y bueno pues amigos prácticamente este sería el pase elite del mes de mayo que próximamente estaría llegando dentro del juego así que si les gustó el video no olviden suscribirse, dejar su comentario y dejar su like.